Hola chicos y chicas de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo un video sobre cómo optimizar su PC Y si este es dentro de pues lo que yo les he dicho y lo que les he ido trayendo sobre cómo optimizar su PC desde cero Les voy a enseñar en este nuevo capítulo de esta serie pues cómo van a poder tener un poquito mejor estabilizada su PC Pero también quiero decirles que si no has visto los videos anteriores ve y velos porque esto te va a ayudar muchísimo si vas haciendo todos los pasos como tal Pues créeme que vas a notar una diferencia tremenda Para empezar lo que vamos a hacer esto solamente como tema de protección ya saben esto porque vamos a tocar un poquito ya de fibras más sensibles Que es el editor del registro así es que lo que vamos a hacer directamente va a ser lo siguiente Dirigirnos aquí al buscador de Windows y aquí debemos de poner crear un punto de restauración Una vez ustedes pongan aquí crear un punto de restauración deberían solamente abrirlo Y una vez abierto como ven aquí lo único que deben de hacer es dirigirse aquí donde dice el botón de crear Una vez ustedes le pongan en crear le ponen aquí el nombre que ustedes quieran con el que lo van a identificar Le dan en crear y listo esto solamente como para tema de protección Una vez ustedes hagan esto lo vamos a ir al siguiente apartado que vamos a hacer cambios en el regedit Para esto debemos de apretar el comando Windows más arriba de nuestro teclado y aquí debemos de poner regedit Una vez ustedes pongan regedit le damos en enter Lo que vamos a hacer es que una vez aquí abierto yo les voy a estar dejando aquí abajo un enlace Donde van a encontrar este blog de notas en el cual como vemos tenemos tres segmentos Los cuales vamos a ir de uno por uno El primero pues vamos a venir aquí vamos a quitar este apartado aquí arriba Y vamos a pegarlo una vez pegado pues nos enviaría directamente aquí Lo que vamos a hacer es vamos a dirigirnos donde dice auto reboot Y vamos a darle doble clic y vamos a quitarle la información de valor Le damos en cero y le damos aceptar Esto para que no tenga un cierto control de crasheo Porque esto cuando a nosotros se nos crashea hace que nos mande directamente Windows como un sistema Así por así decirlo programado el cual hace que mande reportes directamente Y hace que consuma ciertos recursos que realmente no necesitamos Y es que una vez que cambies esto pues debería aumentarte un poquito más pues el rendimiento de la PC Después de esto vamos al segundo apartado que esto vamos a venir aquí Otra vez debemos de quitar el apartado aquí arriba Debemos de pegar el que ya pusimos Lo ponemos y aquí debemos de dirigirnos directamente a el NFT Disabled Last Access Update Una vez ustedes hagan esto verán que van a tener una información de valor muy 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 grande Estos son pues prácticamente todas las accesos de actualizaciones que hemos tenido en pues prácticamente todas las cosas que tengamos descargadas Esto no nada más es de Windows que va a recalcar esto es de pues todas las aplicaciones que hemos tenido descargadas Así es que por ende lo que nosotros vamos a hacer es cambiar todo esto Y lo vamos a bajar a una información de valor al número 1 Una vez ustedes lo pongan esto le dan en aceptar Y esto como vemos ya se cambiaría Esto solamente es como por así decirlo limpiar un poquito las updates del sistema Y que pues tengamos mejor rendimiento a la hora de pues tener las siguientes updates Después vamos a tener el último de los apartados que esto es para la memoria El management de la memoria Que pues vamos a darle control C Y vamos a copiarlo y vamos a quitarlo aquí arriba Aquí lo pegamos Y aquí vamos a dirigirnos directamente a través al blog de notas Pues aquí lo que debemos de hacer es crear un archivo con el nombre este exactamente Para esto vamos a venir aquí Vamos a ponerle clic derecho en nuevo Aquí después en valor de DWORD de 32 bits Y aquí el nombre lo debemos de cambiar Debemos de copiar este que tengo aquí abajo Que es Page Locket Limit Le vamos a dar control C Después vamos a venir aquí Vamos a ponerle cambiar nombre Y vamos a pegar el nombre como tal Una vez peguen el nombre Vamos a entrar aquí Y vamos a ponerle número 1 Una vez ustedes pongan número 1 Le dan en aceptar Y listo ya estaría puesto esto Después de aquí vamos nosotros a cerrar como tal El editor del registro Esto ya no lo ocupamos En caso de que a ustedes les vaya mal Aquí es donde ustedes deben de reiniciar la PC Pues para anotar si les va mejor o les va peor Para si les va peor Pues que utilicen lo que creamos anteriormente Que es el punto de restauración Y en caso de que les vaya mejor Pues ya lo dejen así tal cual Después las siguientes opciones que vamos a hacer Va a ser para directamente limpiar Pues nuestra PC como tal De los archivos temporales Para esto vamos a apretar el comando Windows más R Y aquí debemos de ponerle Prefetch Una vez ustedes pongan esto tal cual Como lo están leyendo aquí Le dan en aceptar Y esperan a que nos abra Una vez les abra Debería de abrirles pues muchos carpetas Depende de que tanto tengan aquí Para esto pues yo nada más tengo una carpeta Aquí solamente lo voy a eliminar En caso de que no los deje eliminar Que les diga que no se puede o cualquier cosa Pues ustedes le ponen omitir En este caso a mi me salió que si se puede La carpeta ya está vacía Cerramos este programa Le ponemos otra vez Windows más R Y aquí le ponemos temp Una vez le pongan temp Le dan en aceptar Y esperamos otra vez a que nos abra Este dispositivo Aquí seleccionamos todas las opciones Todas las carpetas que tenemos Que esto pues son archivos Como les dije temporales Los venimos todos Los copiamos Y los eliminamos del todo Le damos aquí clic derecho Eliminar Y aquí vamos a esperar unos segundos Como les dije anteriormente Si hay caso de que les diga Como por ejemplo Este archivo que no se puede Le dan en omitir Ustedes tranquilos Son archivos que todavía no se terminan Su ciclo de vida útil Así es que ustedes solamente Le dan en omitir Y listo Omiten todos los archivos Estos Después Como vemos ya quedarían Muy pocos archivos Que son los que no seleccionamos anteriormente Para esto Estos tres archivos Son los que no nos dejó quitar Así es que vamos a quitar Todos los de aquí abajo Le damos otra vez Le damos eliminar Y listo Ya tendríamos limpio El apartado de temp Cerramos esto De ponemos otra vez Windows más R Y ponemos ahora Porcentaje Temp Porcentaje Una vez pongan esto Le dan otra vez en enter Esperen unos segundos Y eliminamos todas Estas opciones Que son también Archivos temporales Que tenemos dentro De nuestra PC Que nos van a liberar Mucho espacio Y además Pues van a hacer Que nuestra PC Vaya de mejor manera Conforme al rendimiento Así es que Vamos a eliminar Todas estas opciones Le damos aquí Control Y le damos en eliminar Después de esto Nada más esperan unos segundos Unos minutos Dependiendo Le dan en omitir Las opciones que les aparezcan Que en omitir Y listo Nada más nos esperamos Y una vez se acabe Pues ahora si les muestro Todo esto ya vacío Y bien como vemos Yo solamente tengo Carpetas y archivos aquí Que si los utilizaría O pues que todavía Tienen vida útil Estos pues los dejamos tal cual Ya cerramos aquí Y después El último apartado Que vamos a hacer Para este video Para que les ayude Con todo esto Es poner otra vez Windows más R Pero ahora lo vamos a poner Clean MGR Una vez ustedes pongan Esto de aquí tal cual Le damos en enter Y esperamos a que nos abra El siguiente programa Una vez les abra O bueno les esté cargando Como tal Les debe aparecer algo Como así Esto no quiere decir Que ya ustedes hicieron cambios Ni nada Tranquilos Esto quiere decir Que solamente está calculando El sistema Y pues el espacio Que nosotros traemos En nuestro disco duro Para pues decirnos Que son las cosas Que podemos liberar Así es que ustedes tranquilos Todavía no han cometido nada No han hecho nada Esto solamente es para Que les haga el programa Una vez aquí Abierto el programa Como vemos Veremos que tenemos Varios archivos Aquí lo que yo les recomiendo Y lo mejor Lo más esencial Va a ser limpiar directamente Lo que serían Archivos temporales De internet Informes de errores De Windows Cache de sombrador De Direx La papelera de ciclaje En caso de que no tengan Nada que estén Utilizando ahí Archivos temporales Y archivos de optimización De distribución Todos estos son las opciones Que yo les recomendaría Quitar y pues Desactivar Limpiar archivos Del sistema Esto va a depender Directamente de ustedes Esto les digo Que ustedes deben De fijarse las cosas Que realmente Si quieren quitar Y las cosas que no Porque pues como vemos Aquí si nos liberaría Mucho espacio Pero pues también No sabemos Que cosas tan importantes Podemos tener nosotros En las carpetas O en los archivos Estos Que pues nos puedan Beneficiar O nos puedan atrasar Las cosas Así es que Lo que nosotros Vamos a hacer Después de esto Es ponerle aquí Donde dice Limpiar archivos Y una vez Ustedes les pongan eso Pues ya se limpiaría Todo de la manera Más correcta Y bien Espero que les haya gustado Muchísimo este video Si es así Compártelo Suscríbete Deja tu like Activa la campanita Y déjame por aquí Por abajo Si quieres que te dije Algún video Que te pues haga Cualquier cosa Que ustedes quieran Y también Si quieren algo Como más personalizado Algo de algún problema Que tengan Alguna optimización Alguna pregunta Que quieran hacerme Un poquito ya más privado Pues me pueden hacer Aquí abajo Les dejo mis redes sociales Para que pues vayan ahí También les estoy contestando A todos ustedes En la medida En lo posible Así es que sin más Ahora se los dejo Nos vemos En el siguiente video Un saludo a todos Adiós ¡Suscríbete al canal!